Gracias por su presencia y muchas gracias doctora Clara por esas palabras, de verdad me honran viniendo de una líder progresista como usted y que además ha hecho parte de esta historia contemporánea en Colombia. Usted sabe doctora que las mujeres tenemos un renovado compromiso por luchar por una sociedad más justa y esa es una de las cosas que quiero hacer cuando llegue a la alcaldía de Santa Marta. Yo provengo de una escuela que precisamente siempre ha luchado por una sociedad con más equidad y tengo además un gran reto y es continuar, darle continuidad a dos gobiernos exitosos y que han tenido como pilares fundamentales precisamente luchar por el bienestar o por el mejor vivir del pueblo y el poner el servicio público para mejorar la dignidad de los ciudadanos. Yo admiro su capacidad de liderazgo, admiro esa tenacidad que usted siempre ha demostrado y esa capacidad resolutiva que usted tuvo enfrente de la alcaldía de Bogotá. Y líderes como usted, como Carlos Caicedo y como yo, hacemos parte de ese grupo o de ese liderazgo que hay actualmente que siempre lucha por el cambio y por la gente y que trabaja de la mano de la gente. Yo quiero decirle doctora que aquí en Santa Marta tiene usted el apoyo de Carlos Caicedo, de Fuerzas Ciudadanas y el mío para continuar luchando en este país por los propósitos comunes y por compromisos que hagan de este país un país más equitativo, más solidario y sobre todo que sigamos trabajando juntos en la búsqueda de la paz. De verdad muchas gracias por sus palabras, bienvenida a esta ciudad que es su ciudad también y nos honra mucho que usted esté acá y que usted nos brinde ese apoyo que nos ha dado con esas palabras. No vamos a ser menores a ese reto y a ese acompañamiento y a ese apoyo que usted nos ha dado. Muchísimas gracias. gracias a mi esposo, mi esposo, Carlos Romero, que como usted dice, nació en Pescadito y logró graduarse del Liceo Celedón y conquistar las cumbres de la política en la capital de la república. Pero quiero decirle que yo también tengo hondas raíces aquí en el Magdalena. Precisamente hace unos años vine con mi hermano a acompañarlo en su matrimonio con otra mujer de esta tierra y se casó precisamente en la misma iglesia que se había casado mis abuelos. Entonces quiero decirles que yo tengo hondas raíces también aquí en Santa Marta. No tanto en el Magdalena. Es difícil viajar y trasladarse a esas lejanías que usted menciona que uno solo ve cuando los reporteros de televisión logran llegar a registrar una de las catástrofes. Entonces, claro, yo hombro a hombro con esta dupla en la capital y en las veredas, cuenten conmigo en los municipios. Yo también estoy en campaña en Bogotá y a nivel nacional, pero no voy a ser inferior a esta causa que la vemos tan cercana. Y que lo que esté a nuestro alcance colaborar para que usted por fin logre arrebatarle a las castas tradicionales de esta comandación para ponerla al servicio del pueblo, cuente conmigo. Colombia se sienten pasos grandes de corrupción grave de la poca democracia que tenemos. Hace poco tiempo, en una cadena radial nacional que tiene representación en esta rueda de prensa, hubo censura administrativa de comentaristas por parte de una empresa privada. La democracia no es solamente del sector público, también es del sector privado. Una comunidad con la que estábamos hablando, necesita tener cosas en común y algo que va a costar mucho en Colombia, en esta etapa, saber olvidar. De otra manera, no vamos a sacar adelante nuestro país ni vamos a salvarla de mi gracia, porque los pasos de animal grande que se sienten son terribles. Yo lo digo aquí porque es una rueda de prensa. Yo no vi una indignación nacional porque haya salido la garra de la censura y del no respeto a la expresión en un medio máximo de comunicación. Como sí se está presentando hoy en el rechazo al asesinato de los líderes sociales. Pero ¿en qué país democrático matan líderes sociales a diestra y siniestra? Eso le muestra a usted que un Estado incapaz de defenderle la vida a los líderes sociales es un Estado con un gran déficit de democracia. Como lo es el que saliendo de un proceso de paz ya vayan 150 excombatientes asesinados. Entonces sí, lo dije en mis palabras de comienzo, aquí también se está utilizando la justicia y la ley, se está tergiversando y orientando para hacerle guerra jurídica a los sectores alternativos. Fue una denuncia reciente por parte del buen bandera de Iván Cepeda y de Antonio Sanguino, no sé si ustedes la vieron, que existe una lista de 20 dirigentes, defensores de la paz y de sectores alternativos, que están siendo perfilados para armarles pleitos y trampas jurídicas, no necesariamente para condenarlos, pero sin parar de esprestigiarlos. Es la manera como hoy se acaba con cualquier reputación de manera mediática y ya después de eso no hay debido proceso que vaya. Entonces sí, el pueblo tiene que estar atento. No estamos exentos de que nos arrebaten nuestros triunfos democráticos y por eso hay que defenderlo. La señora tiene una connotación singular porque resulta que es el departamento más antiguo de estos tres que mencioné del Caribe. Resulta que la República de Colombia se fundó con Cundinamarca, Boyacá, Santander, Cauca, Antioquia, Bolívar y Magdalena. Y este es el más rezagado departamento sin vidas, con una infraestructura escolar educativa precaria, con una universidad que nosotros transformamos en un proceso paradigmático y que se mantiene como un centro de conocimientos de alta calidad, pero que está situada en la capital, que aún no llega a los municipios. Con lo cual, miles de errores no tendrán nada más oportunidad si no transformamos esto, si no lo modificamos. Con políticas públicas sostenibles en el tiempo, precisamente, que conviertan la educación superior, la educación básica y media, la educación preescolar, la alfabetización de adultos, en una apuesta central. Y, por supuesto, concomitante a esto, el acceso de todos al derecho al agua, al saneamiento básico, a la salud, y a bienes que para la gente se hacen tan distantes como el deporte, la recreación y la cultura. Y todo ello articulado en una apuesta de inclusión, de justicia social y de equidad, para que, precisamente, tengamos a la gente dispuesta a contribuir también con el desarrollo productivo del territorio. Un territorio que tiene tierra de 23 mil kilómetros cuadrados, aproximadamente, hay ríos, bien sabe usted que la Sierra Nevada, que usted ha visitado, con Carlos, es una biodiversidad singular, es una montaña, la más alta del planeta, a la orilla del mar, del cual nacen ríos, ricos, en recurso hídrico, pero que aún no le llega a la gente a sus casas. Que rodeados por el río Magdalena, en buena parte de nuestro departamento, esa agua no se vuelve, la agua potable. Entonces, tenemos un gran desafío, porque aquí, tristamente, doctora Clara, privatizaron todo lo público, en Santa Marta usted recuerda la lucha que tuvimos que dar contra una multinacional que promovía la politiquería, la corrupción, y no los servicios públicos. Todavía son choves. Imagínense, todavía son choves, estos de Inaza, Metro Agua, que cobraban también los impuestos, y privatizando todo lo público, pues desmantelaron el Estado, y la capacidad que entonces tiene que tener los gobiernos atrás del Estado, de brindar equidad, inclusión social y oportunidades para la mayoría. Esa ha sido nuestra causa también, fortalecer lo público, recuperar lo público, recuperar los bienes públicos para que la gente tenga, entonces, en qué apalancarse, y la economía también pueda prosperar a partir de este apalancamiento. Tenemos un gran desafío, volver al departamento una potencia agrícola, y esto supone que los campesinos tengan tierra, que compremos tierra, que el gobierno nacional también ayude en los procesos de acceso a la tierra para los campesinos, que apoyemos a los empresarios del agro, del campo, a nuestra agroindustria, que aportemos por una economía agrícola diversificada, con vocación exportadora, para que se genere riqueza y nuestros campesinos no sigan siendo pobres de solemnidad. Pero también tenemos un gran desafío, el desafío de organizar nuestra biodiversidad para su aprovechamiento con criterios de sostenibilidad, y precisamente volvernos una potencia del turismo de naturaleza, que junto con la del turismo cultural y de Sol y Playa, estoy seguro que nos permitirá generar miles de empleos. Y esto, encadenado al emprendimiento, los incentivos que en este ámbito podremos dar, no me cabe la menor duda que tendremos un departamento con más prosperidad, con criterios de sostenibilidad, de inclusión social y de justicia social, y con un Estado eficiente, que promueva la seguridad, moderno, transparente, que cuide los recursos públicos, pues son recursos que le pertenecen a la ciudadanía para mejorar su bienestar, Santa Marta y el Magdalena-Cirán. En el caso de Santa Marta, seguiremos avanzando por esta ruta que ustedes han conocido de equidad, de inclusión, de bienestar y de oportunidad, y por fin esto, al llegar al Magdalena, estoy seguro que saldríamos de estos últimos quince días de vida. Y yo creo que en eso nos sentiríamos, si se quiere, usted que ha trabajado por causas como estas, y miles de magdaleneenses y colombianos, porque al final de lo que se trata es que estas luchas que hemos dado en la vida se traduzcan en bienestar para las hijas. Más que sentir que tenemos la razón en las ideas, y persistir en ellas a veces con cerquidad, es que estas ideas verdaderamente se vuelvan oportunidades para las personas en la construcción de un país que amamos todos, y que queremos que efectivamente, construido desde sus regiones, pueda ser la Colombia con la que todos nos soñamos. Así que quiero darle las gracias a Todos Somos Colombia, un nombre tan hermoso que tiene su movimiento, que hace parte de este experimento democrático progresista de centro Colombia de la Naciente, precisamente también, por su respaldo. Para nosotros, un gran compromiso, un gran honor, y precisamente trabajando junto a ustedes, junto a sus colectivos, y al lado de sus ideas, vamos, con la fuerza del cambio, a cambiar en Magdalena, y a seguir cambiando las ciudades de Colombia. Y desde aquí, a empujar nuestras causas comunes en el cambio de Colombia. Gracias, doctor. Save me.